¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu ¡Deja de lanzarme bolas de nieve! ¡Detente! ¡Ja, ja! ¡Pero así es como juego con ella! ¡Me encanta hacer bolas de nieve! Tofu ¡Faltan cinco días para Navidad! ¡Ven! ¡Te ayudaré a hacer un muñeco de nieve! ¡No! ¡Hicimos uno la Navidad pasada también! Harry estará triste Tofu ¿No quieres que Harry, el muñeco de nieve, sea feliz? Harry, el muñeco de nieve, ¿quién es él? Te contaré la historia de Harry si me ayudas a hacer un lindo muñeco de nieve Ok, Kía Cuéntame la historia y comencemos a hacer a Harry Harry, el muñeco de nieve Cinco días antes de Navidad Santa estaba entrenando en su gimnasio Practicando su técnica de caída a través de las chimeneas Sin quedarse atascado ¡Ja! Santa tenía muchas posibilidades de eso De pronto, uno de sus renos, Donder, se acercó corriendo Parecía algo angustiado y preocupado ¡Santa! ¡Santa! ¡Harry, el muñeco de nieve, se escapó! ¡Me estoy asustando! ¡Cálmate, Donder! ¡No hay nada de qué preocuparse! Yo personalmente voy a resolver los problemas de Harry Y lo traeré de vuelta, sano y salvo Donder, avisa a los duendes y comienza la búsqueda mientras preparo mi trineo Santa voló hacia el cielo para encontrar a Harry En un lugar, cuando miró hacia abajo Vio a Harry solo en la nieve alejándose de la aldea de Santa ¡Harry! ¡Harry! ¡Puedes escucharme! Santa bajó y aterrizó justo al lado de Harry Pero Harry lo ignoró y siguió caminando ¡Salta a bordo, Harry! ¡Vuelve aquí! ¡Harry! Pero Harry continuó caminando Santa gritó de nuevo ¡Harry! ¡Por favor, escúchame! ¡Habla con Santa! Harry se volteó lentamente Miró a Santa con lágrimas en sus ojos ¡Harry, querido! Llega un momento en la vida de todos En el que sientes que quieres escapar ¡Pero esa no es la solución! ¡Pero esa no es la solución! ¡Esa no es la decisión correcta! Por favor, dile a Santa tus problemas Harry miró a Santa y rompió a llorar ¡Nadie nunca me escucha! Nadie tiene tiempo para mí Porque yo solo soy un inútil muñeco de nieve ¡Nadie me quiere! Santa caminó hacia Harry Y lo abrazó ¡Harry, amigo! ¡Tú eres muy valioso! ¡Seca tus ojos! ¡Limpia tu cara! ¡Ven! Quiero mostrarte lo importante que eres ¡Sube a bordo, Harry! ¡Jo, jo, jo, jo! Harry miró a Rudolph Tenía la cabeza agachada ¡Rudolph, amigo! ¡Surca los cielos, te ordeno! Demostremos a Harry Lo importante que realmente es Rudolph sonrió y miró a Harry ¡Y aquí vamos! ¡Jo, jo, jo! Mientras viajaban alrededor del mundo Santa le mostró a Harry A Harry millones de muñecos de nieve Todos hechos por niños Divirtiéndose con la ayuda de su familia y amigos Mira, Harry Hacer muñecos de nieve Une a la gente Harry, imagina la Navidad sin muñecos de nieve Estaría incompleta Sin diversión Imagina a nuestra familia sin ti Rudolph, te ordeno ¡Vamos! ¡Vamos! El estado de ánimo cambió en el trineo y todos estaban felices Se acercaron al polo norte Mira, Harry Miraron hacia abajo desde el trineo y vieron escrito en la nieve, en letras enormes ¡Bienvenido a casa, Harry! ¡Te queremos! Todos en la aldea de Santa estaban allí para dar la bienvenida a Harry Esto hizo muy feliz a Harry Todos aplaudieron a Santa Harry pudo haber cometido un gran error al escaparse Pero esa no era la solución Solo habla con alguien y encontrarás a aquellos que tienen tiempo para ti y a quienes les importas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Kia! ¡Feliz Navidad, Harry! ¡Todos te queremos! ¡Siempre sé feliz! Ahora ve adentro y busca algunas zanahorias Démosle a Harry una gran nariz Déjame llamar a mis amigos para jugar y decirles que hagan más muñecos de nieve ¡Más amigos para Harry! Para tus rimas Y cuentos favoritos ¡Y más! ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.